Bienvenidos y bienvenidas a la mitad del mundo, Ecuador. Mi nombre es Marco Mena y desde aquí también nos educamos en la formación de libertad emocional. Una evolución que empezó con el tema educador emocional. La pandemia nos ha permitido desarrollar educar sin miedo. Y ahora queremos presentarte los Centros de Apoyo Escolar y Emocional Mi Barrio. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!